¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la Ola Virtual Unínova. A continuación vamos a desarrollar algunos ejercicios del curso de geometría grado primer año secundaria, tema conversión de unidades, ¿ok? Muy bien, comencemos. A ver, la pregunta 2 dice Calcula el valor de X, muy bien, en decímetros. A ver, tenemos aquí el pentágono, ¿cierto? Tenemos el pentágono regular, ojo regular, donde todos sus lados son iguales, ¿cierto? Decimos, obviamente, que X debe ser igual a 80 centímetros, ¿ok? Muy bien, entonces, solución. Por ser un pentágono regular, decimos que X es igual a 80 centímetros, ¿muy bien? Ok, pero ojo, nos dice que calculemos el valor de X que está en centímetros en esta unidad, decímetros, ¿cierto? Vamos a ver aquí, fíjense. Nosotros conocemos las conversiones, ¿no? Una manera fácil de cómo convertir. Por ejemplo, tenemos aquí los metros, hectómetros, decámetros, metro, decímetros, centímetros y milímetros, ¿muy bien? Por ejemplo, si yo quiero convertir de centímetro a milímetro, multiplico por 10 unidades, ¿ok? Si quiero hacer la operación inversa, o sea que de milímetro a centímetro, simplemente divido entre 10. Y en todo es lo mismo, ¿cierto? Multiplicamos aquí por 10, por 10 aquí, ¿cierto? Por 10, y así sucesivamente. Y aquí dividimos entre 10, ¿bien? Si queremos pasar de decímetros a metros, dividimos entre 10, ¿ok? Y así sucesivamente. Bien, nosotros aquí tenemos el valor de X en centímetros, ¿ok? ¿Dónde está centímetro? Aquí. Muy bien, y ahora tenemos que pasar a decímetro. ¿Dónde tenemos decímetro? Al costado, ¿mira, bien? Ok, entonces, si yo quiero pasar de centímetros a decímetros, multiplico o divido. La flechita me indica que tengo que dividir, ¿cierto? De centímetro a decímetro, divido entre 10, ¿ok? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer aquí es simplemente dividir. X va a ser igual a 80, ¿bien? Dividido entre ¿cuánto? 80 entre 10. Y ojo, al dividir ya te sale en esa unidad. Decimos aquí, X es igual a 80 entre 10, ¿cuánto es? 80, 8, perdón, ¿cierto? 8, ojo, la unidad sería decímetros. Muy bien, ya tenemos ahí la respuesta de la pregunta número 2. Es tan fácil y tan sencilla. Muy bien, pasamos a la pregunta 5. Dice, ¿cuántos milímetros mide el tubo mostrado? Fíjense, ¿cuántos milímetros? Nosotros vemos aquí la longitud del tubo en esta unidad, que es hectómetro, ¿cierto? Hectómetro, muy bien. Decimos entonces aquí solución. La longitud del tubo, vamos a colocar aquí, longitud del tubo es igual a 0.7 hectómetros. Eso sería la longitud del tubo. Pero me pide en milímetros, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es pasar de hectómetros a milímetros. Fíjense aquí, ¿dónde vemos hectómetros? Aquí, ¿sí o no? Pasamos a milímetros. Milímetros estar aquí, fíjense. De hectómetros a milímetros. Multiplico. Ahora, ¿multiplico por cuánto? 10, 10, 10, 10, 10. ¿Bien? ¿Cuántos veces 10? 1, 2, 3, 4, 5 veces 10, ¿ok? Entonces decimos aquí, la longitud del tubo en unidad, en este caso milímetros, va a ser de la siguiente manera. 0.7 multiplicado por, ¿cuántas veces 10? 5 veces 10, ¿cierto? O sea que 10 a la quinta milímetros. Muy bien. Ahora, operamos eso. ¿Cómo sería? Operando esto, nos va a salir de la siguiente manera. La longitud del tubo va a ser igual a 70.000, ¿bien? Multiplicas. Milímetros. Muy bien. Ahí tenemos la respuesta. 70.000 milímetros. Perfecto. Ahora pasamos a la pregunta 7. Dice así. Convierte a milímetros las siguientes unidades de longitud. Muy bien. Tenemos aquí, en este caso, 27, ¿cierto? O perdón, 2,7 decímetros, ¿cierto? 2,7 decímetros. 2,7 decímetros, ¿cierto? 2,7 decímetros. Tenemos aquí 5 decímetros, 10 centímetros. Muy bien. Pasamos a milímetros, todos ellos. A ver, de decímetros a milímetros. Vamos a ver aquí, de decímetros, ¿dónde está? Decímetros a milímetros. ¿Por cuánto multiplico? Por 100, ¿cierto? Ok, decimos entonces aquí, primero, 2,7 multiplicado por 100. Y eso me va a dar en milímetros, ¿cierto? En milímetros. Vamos a ver. Entonces, ¿cuánto sería 2,7? Por 100. Sería 270, ¿cierto? Este es igual a 270 milímetros. Bien. Perfecto. Colocamos aquí 270 milímetros. Ya hemos pasado el primero. Ahora pasamos el segundo. 5 decímetros, ¿cierto? 5 decímetros. De decímetros a milímetros. Fíjense, fíjense. De decímetros a milímetros. Bien. O perdón, de decámetros, ¿cierto? De decámetro a milímetro. Fíjense aquí. De decámetro a milímetro. Sería 1, 2, 3, 4. O sea que 10 a la 4. O luego a la cuarta, ¿cierto? Multiplicamos. Sería más o menos así. 10 a la cuarta. Bien. ¿Cuánto sale eso? Sería 50 mil, ¿sí o no? Claro. Ojo, está en milímetros. Bien. Esto nos va a dar de la siguiente manera. 50 mil milímetros. Bien. Ya hemos convertido. Colocamos aquí 50 mil milímetros. Milímetros. Bien. La tercera dice 10 centímetros a milímetros. ¿Dónde está 10 centímetros a milímetros? Vamos a ver aquí. Está en centímetros a milímetros. Por lo tanto, multiplico por 10. Ah, no es tan fácil y tan sencillo, ¿no? Bueno, decimos aquí 10 centímetros por, en este caso sería 10 de centímetros a milímetros por 10. Y esto me va a dar en milímetros. ¿Ve? ¿Cuánto sale eso? 10 por 10. Sería 100. ¿100 qué? 100 milímetros. ¿Cierto? 100 milímetros. Muy bien. Entonces colocamos ese numerito aquí. 100 milímetros. Y fíjense, de esa manera hemos terminado la resolución de la pregunta 7. No es tan fácil y tan sencillo. Simplemente multiplicar nada más. Ok. Pasamos a la pregunta 9. Dice así. Los recipientes contienen la misma cantidad de vinagre. Muy bien. Tenemos aquí el recipiente A y el recipiente B. Y ambos recipientes tienen la misma cantidad de vinagre. ¿Sí? Si A tiene 0.23 kilolitros, ¿cuántos litros tiene B? Ojo. Está en kilolitros y me piden en litros. Vamos a ver. Bueno, decimos aquí, por el enunciado que nos dice, ya, dice la cantidad de vinagre, ¿cierto? Vinagre A, colocamos aquí, vinagre A debe ser igual al vinagre B. O sea, la cantidad, ¿cierto? Podemos colocar aquí cantidad. Cantidad del vinagre A es igual a cantidad del vinagre B. Muy bien. Entonces, yo conozco esta cantidad, o mejor dicho, la cantidad de vinagre A. ¿Cuánto me dice que es la cantidad de vinagre A? Es 0.0.23 kilolitros, ¿cierto? Y la cantidad de vinagre B, justamente eso es lo que me piden. ¿Cuánto es? Pero en litros. ¿Bien? Como aquí tengo en kilolitros, simplemente voy a multiplicar. Ojo, de kilolitros a litros. Es prácticamente lo mismo. Aquí tengo kilómetros, hectómetros, decalmetros, metro, decímetros, centímetros, milímetros. Me piden, o en caso de litros, volúmenes serían kilolitros, hectolitros, decalitros, mililitros, o litros, perdón, litros, y así sucesivamente. Bien, fíjense aquí, tenemos aquí 0.23 kilolitros, estamos aquí, ¿cierto? Me piden en litros, ojo, litros estaría aquí. ¿Por cuánto multiplico? 1, 2, 3, 3 veces 10, ¿ok? O sea que 10 al cubo, en otras palabras, serían mil. Muy bien, entonces decimos aquí, X va a ser igual a 0.23 multiplicado por 3 veces 10, eso sería mil. Y al multiplicar estamos obteniendo, ¿en qué unidad? En litros. Muy bien, ahora sí, colocamos aquí X, que es la cantidad de vinagre B en litros, ¿ya? Esto va a ser igual a 0.23 por mil. ¿Cuánto sería acá? 230 sería, ¿cierto? 230 litros. Muy bien, eso sería la respuestita de la pregunta 9. Muy bien, de este modo estamos terminando con la resolución de los ejercicios que hemos colocado aquí en la pizarra.